I'm only up to you Oh, ah Eh, ya vamos a bailar Ay, ya vamos a bailar Soy yo, pero te pido con el que estamos viendo De enterrar con los colores De la bandera más hermosa que viene El planeta Tierra Y con lo que nos decimos Y el chiquito ¡Bogotano, no ganes a los Bogotanos! ¡Bogotano, no ganes a los Bogotanos!